pero ya no podía trabajar por la plataforma voy a apuntar a mi jefe, ¿qué hago con eso? de aquí de aquí, vamos a tener un minuto ya que hay nada más y ya que vamos a tener un minuto Gracias. 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 Gobernando bien. Entonces. Vamos a alborrar todo esto. ям. ocupar con los momentos ahorita no entonces hoy vamos a ver la sección 6.1 que es más que todo user-defined records que no sé cómo podemos producir eso con el término se traduce se crea a partir de eso de user-defined records vamos a lo que define records se crea y manipular lo que son los records definidos, creo que son records definidos por aquí el de guardadito que no me estorbe porque me estorba de ese record y el propósito de esta lección es más que todo como ya hemos aprendido o a declarar lo que son variables record para lo que es la captura de información por utilizando un cursor bajo y a la vez usando también el road type como hace el bus entonces qué pasaría si nosotros quisiéramos crear y usar una estructura llamada record pero para una fila entera o en una tabla o en una vista o en una unión de diferentes tablas o el uso de más dos columnas o que nosotros queramos utilizar estructuras que no corresponden a ningún objeto dentro de la base de datos entonces viene lo que es el PLS record que es una composición de datos consistentes de grupos relacionados a datos o información guardada en un campo y cada uno de esos nombres en cada uno de esos con su nombre y su tipo bajo usted puede hacer referencia al record usando el nombre o un campo individual del nombre del mismo en la sintasa científica se define el record de la siguiente manera y es lo que está ahí abajo que pone record name y table name y lo más eso es lo que ustedes ya conocen el nombre de la variable record como decir el nombre de la variable record y y aquí la tabla y el road type que es lo que hemos manejado hasta normalmente cada campo de la memoria record se refiere a un campo con DOPROFISING que es un perfijo de puntual creo que le dice y tiene el campo del nombre de la variable record y el nombre del campo de la tabla que se le extrae es lo que estábamos explicando la última vez que la variable record lo que hace es crear un campo o crear una variable conforme al campo que tengan las tablas por ejemplo se crea una variable de empleado record y se pone lo que es el job ID para mostrar el campo de ese dato entonces que pasaría es desde cuando la tabla contiene 11 columnas como empleado, ID, nombre, apellido, tal, 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 tal usted necesaria hacer un SELECT asterisco INPUT, variable name para o emplear tal cosa entonces aquí empieza a crear lo que es cuando ustedes crean las variables que ustedes tendrían que haber declarado 11 variables para cada columna que esté dentro de la tabla empleada ¿verdad? entonces el problema es que el código se llega a ascender y podemos tener hasta más de 11 columnas o una cantidad exorbitada de diferentes columnas o puede ser que ya puede ser que en un futuro digamos que se creó esa variable record al futuro se crea una columna más en la tabla o esta tabla se debe haber eliminado una columna entonces esos son problemas de la variable record que si usted le agrega más columnas o se le quita más o de una columna ya se debe haber un problema recordemos que esto se puede suceder si hay diferentes usuarios dentro de la misma entonces ya era un problema para escalar información porque aquí puede miren este es solo el problema de la variable record que no es problema de la variable record sino es que el problema de que uno cuando uno tiene una tabla extensa uno tiene que crear una variable para cada columna entonces la variable record ayuda a simplificar esos datos y miremos el código otra vez usted le hacía más fácil declarar la variable una variable en vez de 11 entonces el route time nos permite declarar la variable necesaria para en base a la estructura de la tabla y cada campo componente guarda el nombre y el tipo de datos que tenga esa tabla haciendo referencia a toda la información que está dentro de su campo entonces se crea la variable record esto es una información de la variable record como trabaja se crea la variable record y a partir de la tabla empleada empieza a crear un campo para cada columna que tenga esa tabla después se selecciona la información de la tabla empleado para ingresar eso dentro de cada variable de información y que nosotros la podamos imprimir entonces en este caso estamos viendo la información del empleado 100 que nos va a llenar cada campo que se haya creado de la variable record y la información de empleado 100 y sólo lo mandamos a imprimir ustedes pueden usar también otra variable record a partir de otra variable record o sea que ustedes pueden crear una variable record para otra variable record pero con qué fin bueno por ejemplo en este código que ustedes pueden ver se crea la variable record para empleado y una copia de la misma ok entonces a la primera a la primera variable record se le se le se le inserta los datos de la tabla empleada del empleado 100 a esa misma variable record que se creó se le asigna lo de la copia y a la copia se le asigna el valor anterior del salario por el 1.2% o sea que ahí está aumentando el valor del 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 salario está aumentando el salario entonces cuando damos la impresión va a imprimir el el valor antiguo más el valor actual ok entonces va a poner el el valor del el nombre y el y el apellido del empleado con su viejo salario ok con su viejo salario que está en la variable record normal y el nuevo salario que estaría en la copia del salario de la de la variable record de la copia de la copia del salario así vamos bien si ok si usted necesita información de más tablas usted puede hacer una sola estructura conteniendo todos los campos de la misma la variable record puede contener uno o más componentes de campo y sin importar cualquier escala y cualquier tipo de datos no puede ese ese no son las mismas filas que una base de datos y puede designar y valores iniciales que pueden definir un valor no nulo y pueden ser componentes de otros record la sintaxis de user defined record están define un record estructura una estructura de cómo va y la variable record recordemos que ahorita la variable record hemos almacenado campos hemos almacenado todas las columnas o entre todos los campos de una tabla entonces nosotros podemos definir la variable record que variables pueden llevar y que campo entonces eso puede incluir al menos uno o más capo y los pueden definir como tipo de fecha barchar numérico y un montón sin fin después de haber declarado el tipo de dato que se va a declarar en la información se hace lo siguiente primero se declara y se define el tipo de la variable y después el tipo del tipo de la variable esto después se usa la variable como componente pero para que lo vayan teniendo más claro a ver si me carga el ejercicio que me está fallando la plataforma ya me cayó la página solo también te lo voy a ver si si puedo si puedo ver que bien funciona ok ok ustedes pueden definir el record como ustedes crean conveniente por ejemplo se pone el tipo el nombre del record que ustedes van a crear es un record tal y abren los par y abren los parámetros este record usted lo define el que hemos hecho anteriormente no lo definimos le decimos al programa que capture todas las columnas y esas columnas son las que va a tener el campo tal y esto es para ayudar a facilitar la ejecución y todo porque hay campos que no vamos a tener que estar utilizando entonces usted puede definir el record crea el tipo primero pone tipo el nombre del 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 tipo del record que va a ser dicen que es un record crea el el nombre de la de las columnas que va a ingresar en el record como primer nombre apellido departamento name y todo eso y lo van sacando de la tabla donde ustedes las van a extraer entonces este es mi tipo de record ok cuando ya tengo mi tipo de record yo puedo crear asignar ese tipo de record a mi variable record ok entonces que quiero decir esta variable person department record esta variable de aquí la última la segunda línea roja está copiando la esta este record de aquí esta tablita de aquí que tendría el primer nombre el apellido y el nombre del departamento tal y si usted ve tiene diferentes columnas de diferentes tablas aquí tengo de la tabla empleado y aquí de la tabla departamento hasta ahí vamos bien si leí ahí solo estamos definiendo el record ok ya después de eso usted selecciona el primer nombre el apellido de la tabla de departamentos y lo va poniendo en la variable record y va desde la unión va a la normal porque recordemos que esas son son columnas de tres de dos diferentes tablas entonces usted hace la el select normal donde se le agrega la información conforme a las columnas que usted hizo el primer nombre el apellido y el nombre del departamento dentro de la variable record personal department y de ahí se de la tabla empleado C en unión departamentos D donde el departamento de ID se da el mismo del departamento de ID de las dos tablas donde el empleado es 200 entonces va a buscar la información del empleado 200 y va a hacer la conjetura o la unión a partir de la guía de trabajo que tenga entonces esa información va a tirar lo que es el nombre del empleado el apellido del empleado y el departamento que pertenece eso es todo lo que es ok estamos entendiendo seguro que estamos claros esto es la fusión de todo lo que hemos visto vale si solo que aquí estamos definiendo el record antes no lo definíamos en lo personal yo prefiero mejor usar la versión más corta este solo es para lo que es el rendimiento del programa para que no se vuelva lento ok entonces usted puede definir el record esto solo es para definir un record ok ya he definido el record solo se asigna la variable record y después ya solo se llama la variable pero de la otra forma no puede definir otro campo de otra tabla ¿verdad? en la otra lo hace todo el que sale a select asterisco front está definiendo todos los campos pero solo de una tabla no también puede ser de dos pero define todos los campos de las dos tablas si pero usted tiene que poner select asterisco front y pone las dos hace la unión de las dos tablas y ahí le hace todo en un select pone la unión y ya lo puede poner en una variable en una variable record para eso no sé si me si me explico nosotros lo hemos hecho con una tabla si lo quiere hacer con dos tablas solo selecciona asterisco front y pone esta donde usted ve aquí va el front empleados unión departamentos donde la idea del empleado sea tal y donde el empleado tal tanto eso va en el select y ahí está haciendo la unión de dos tablas y esta puede ser una variable record sin ningún problema pero en aquel entonces usábamos cursores aquí no se está usando cursores está viendo que no estamos creando cursores en aquel creamos cursores entonces vamos a ir viendo perdónenme que ahorita no miren que vamos a ver este el cursor antes nosotros declaramos el cursor entonces en el select front aquí tendría que poner las dos columnas con las dos tablas en unión con tanto donde tal tal cosa pero aquí decíamos cursor ok y después de haber asignado el cursor lo asignamos a la variable record en el caso este de acá muy diferente aquí se crea el tipo de record o sea la estructura que usted está creando acá en apex solo está poniendo el tipo de record que vas a usar y que sería esto básicamente el road type que ven ustedes aquí solo que aquí le pone el tipo y se ve que el select ok eso es lo que está haciendo solo se está sustituyendo esto de aquí en vez de estar escribiendo cursor 1 porcentual road type nosotros ya estamos creando el tipo que se va a asignar a la variable record y la diferencia de este es que nosotros especificamos que columnas queremos crear para esta variable record ok ya primer nombre apellido y el departamento en este caso estas son las variables que nosotros estas son las columnas no variables las columnas que queremos crear mejor la variable record va a crear la variable automáticamente ay Dios mio yo estoy levantando con mi esquema me anteco un dolor de cuello y en el torno de la arte muscular me está dando sueño vamos bien ahí entendiendo esto los demás no le escucho una persona hablando y ahorita Francisco ni le escuché que estaba tocando o bien si super sencillo va en que suelen suelen bastantes temas que son los malos temas que a ver que que el asunto este de de lo complicado creo que ya los paquetes son un poquito complicados así así paso listo bueno hay que actualizar el sol si no se actualiza lo voy a ver dentro de un rato todo eso lo guarda en el drive ya saben que tienen que hacer esos ejemplos primero tuvieron que haber descargado el script con el script con el script se les hace esto rapidito solo hagan los que tengan el dbms por favor si no tiene dbms no lo no lo haga ok porque no les va a imprimir nada necesitamos un dbms para imprimir la información aquí tenemos dos tipos de datos entonces nosotros podemos para lo del record que puede ser anidado ningún problema se crea miren lo que miren lo siguiente se crea un un tipo de record para la información del departamento y solo se crean dos columnas para eso una de la id del departamento y una del nombre estamos y se crea otro tipo de record que es para el departamento del empleado donde va a tener el nombre y el apellido ok si ustedes ven el primer rojito con el tercer rojito o sea el mensaje del primer rojito con el tercero o el cuarto ahorita vamos a llegar este departamento ifon type lo está agregando una columna llamada departamento ifon aquí está ni columna es como una variable pero esto es una variable compuesta de dos tipos ok o una columna compuesta de dos tipos como ustedes quieran interpretar entonces a este departamento ifo dice que se le va a asignar lo que es el departamento ifon type y que tiene ese 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 dato muchachos bueno tiene lo que es el departamento id y el departamento nombre ok entonces que sucede ahí muchachos aquí tendríamos cuantas columnas en el segundo tipo 4 4 entonces bueno solo tendríamos que convocar el 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 tipo de empleado de departamento y asignarlo a nuestra variable de record para que se crean esos 4 registros y hacer lo demás en el begin el recordemos que aquí estamos usando dos tablas siempre cuando estamos usando dos tablas tenemos que hacer siempre una unión como esta seleccionar el nombre de las columnas en este caso sería lo mismo las 4 columnas va el nombre el apellido la idea de departamento y el nombre del departamento que sería acá en el select normal select primer nombre apellido de departamento y nombre del departamento se lo ponemos dentro de la variable de la variable de departamento que creo que es la que se llama esta de aquí va y y hacemos la unión de la tabla de empleados con la tabla de departamento donde el aire de departamento de la tabla de empleados sea el mismo del departamento de la otra ok y ahí donde este web es más que todo para especificar qué registro del empleado tal se va a hacer ok más que todo recuerden que el dbms me va a importar si no ponen el dbms no les va a imprimir nada hasta aquí vamos claro con este de acá también en el ejemplo 2 cómo definir dos tipos y dentro de uno esto es un esto se llama tipo anidado y nosotros estamos anidando un tipo de record dentro de otro pregunto ¿pueden hacerlo esto en un solo tipo de datos o de tipo de record tipo de datos tipo de record ¿sí o no? sí ¿verdad que sí? ¿para qué hacer tanto esto solo para esto? ¿verdad? pero si se puede porque en el ejemplo anterior si se hizo primer nombre el de la tabla de empleados el apellido de la tabla de empleados y el departamento de la tabla de departamento entonces sí se puede así no hay ningún problema los tipos de record están compuestos estructurados pueden ser declarados en cualquier escalar de variables y pueden declararse en cualquier bloque anónimo y tal vez también procedimiento función o paquete especificado sea global o local y el scope y la visibilidad de estas mismas reglas pueden es para escalar variables en el ejemplo usted puede declarar el tipo y dentro de un bloque interno y externo y volvemos a ver lo mismo en bloque interno y externo ok yo había copiado el ejercicio no se me está actualizando la lista vamos a ver ok solo permítanme que a veces aquí quedarle como maña a esto ahí está aquí creo que aquí tengo uno hace vamos a ver declare time déjenme ver porque no me acuerdo cuál de estos pero estos son indexados vamos a ver indexados este ok ok entonces miren como es el asunto se declara se declara se declara un tipo de de récord llamado employee type pues este va a tener lo que es más que todo la columna del del nombre de la tabla de empleados y el tipo de datos que va a tener esta y se le asigna el valor a ese registro como año ok aquí aquí solo está copiando la columna de la tabla de empleados donde está el nombre ok y se le asigna a esa columna el valor de hilo este valor este tipo de datos ya se le asigna a nuestra variable record o sea que va a haber una columna first name first name first name esto es lo que está creando y aquí pone a mí ok a mí pone esto es lo que está guardando la variable record supongamos que esta es mi variable record ok entonces aquí ya me lo imprime va entonces va a imprimir imprime imprime lo que está en esa variable sería sería aim entendido entonces aquí guarda este tipo dentro de la variable record que es la outer aquí vamos a poner variable record vamos a poner variable record ok para decir que esta es la variable record outer la externa variable record externa y guarda la columna primer nombre con un valor de e imprime ese imprime el bdo vale la variable record ahora ok eso es lo que está haciendo en esta partecita de acá ahora se crea una variable record inner va miren que crea una inner y le asigna el tipo que es employee type entonces esta variable record inner le asigna lo mismo que acá copia esto y y en vez de record outer esta en la i ok entonces está haciendo lo mismo crea copia el tipo en la variable record inner y me imprime el primer nombre que es el b me asigna esto como ñ entonces está manteniendo después de eso de la variable record nombre dice que a la outer ya deja de ser any y se vuelve clara o sea que esta de aquí ya no se vuelve any sino clara ok y después imprime entonces pone lo que es el primer nombre que sería aquí vuelve imprimir va imprime lo que es el primer nombre del outer va del dro que sería clara y pone un i concatenado va y después imprime lo que es el dri que sería am esto es lo que está haciendo en este dms imprime el valor del outer cual es el valor del outer ahora ahí está la subraya clara y lo del inner que está aquí dice que es lo mismo del tipo a este que sería am ok y miren lo que sucede va en esta partecita de acá que decíamos que pasábamos con los bloques con las variables de las variables globales y las variables internas de que no recuerde si la variable interna solo funciona en el bloque en que se declaran adentro exacto y la externa si las que se declaran por afuera de ese bloque ok muy bien muy bien excelente ahora entonces yo aquí voy a imprimir esto para que vayan viendo la ejecución y vayan viendo cómo va trabajando miren ve amy clara amy amy clara aquí estoy imprimiendo como dijo el compañero si yo hubiera puesto aquí inner va en vez de outer si pongo inner porque este está en el bloque externo si pongo inner va a funcionar este si o no este está fuera del bloque recuerden que esto está dentro de un bloque este de aquí el inner va a funcionar aquí fuera de ese bloque si o no está en clasico muchachos no la pregunta si o no la es cierto que estamos claros oye déjeme ver el código de arriba al link miren el begin va el como va como va la declaración si ese funcionó ajá miren este es el bloque externo este es el billin del bloque no 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 funciona verdad que no 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 funciona este es el billin del bloque externo este es del bloque interno ok porque no funciona bueno porque es del bloque interno y este de aquí si yo le pongo inner miren solo con ejecutar voy a tirar error dice que tiene que estar declarado o sea que yo tengo que declarar esto fuera de ese bloque recordemos que este es un bloque anidado ok se está poniendo el tipo el begin y se vuelve a declarar cuando se vuelve a declarar estamos diciendo que es un bloque interno ok si hay después de un begin hay un declare estamos diciendo que hay un bloque interno estamos o sea que esto de acá todo esto de aquí esto de aquí es mi bloque interno hasta le hasta le como esta es una variable del bloque interno no me lo imprime por eso me dice tienes que primero declararse por eso que me está tirando este error y yo le pongo outer aquí ya se me arregla la situación ok porque el outer está declarado aquí ok variable employee record outer está declarado en el primer declare ok en el bloque externo por eso estamos vamos si usted importó la base de datos que le dije que importara le va a correr esos códigos no estamos bien muchachos hoy si nos quieren hablar hoy si nos quieren hablar será porque estamos en el ombligo de la semana bueno vamos al siguiente nivel que sería el 6-2 vamos a avanzar lo que podamos nosotros si no puede avanzar con los de la mañana como la plataforma de mantenimiento para eso mire van a tener que tener paciencia porque esa muple ahorita me cayó no 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 la sección 9 lo más antes posible para que ustedes en la semana de 23 al 27 me tengan ya la todos los de la sección 1 la sección 9 las pruebas y los exámenes listos y y las tareas hasta ahí ok yo voy a evaluar eso tengo que evaluar eso porque tengo que presentar reporte de la primera parte entendido entonces van a tener toda esta semana el 23 al 27 para para terminar sus tareas y y la plataforma hasta la sección 9 porque no quiere ir avanzando lo más pronto posible entiende si terminamos antes de de esa semana digamos que si terminamos el 19 ya desde ahí ustedes tienen que ir avanzando que si terminamos el 18 el otro miércoles tienen que ir avanzar ahí por lo que no quiero perder tiempo con ustedes muchachos para que ustedes tengan su tiempo libre y que vayan trabajando en eso y me presenten todas las tareitas los de java lo iba a tocar pero prefieramos avanzar en lo de SQL en esos tiempos libres si quieres doy clases de citas en los del 23 al 27 de programación en java para que vayan agarrando la lógica a las cosas pero como le digo ese ya es un día libre para que se enfoque más en toda la plataforma ok tengo que presentar reportes creo yo voy a preguntarle a mi jefe a ver que me dice si no tengo que presentar reportes pues continuamos con los temas normalmente y recuerden del 30 al 3 también tienen libre ok pero en esta semana es para que ustedes del 23 al 27 aprovechen para terminar la plataforma si ya miren que aquí algunos ya terminaron ya hay algunos que ya terminaron toda la plataforma ya creo que ya tienen hasta el diploma ya entonces se puede avanzar se puede avanzar incluso después de la unidad 9 sí es que la la plataforma está aquí está disponible todas todas las pruebas y todos los exámenes están disponibles voy a ver cómo avanzo entonces avanza no se duerman miren ustedes cuando entran a un curso de Oracle con esa misma plataforma desde el momento que están inscritos las actividades las pruebas y exámenes están todos disponibles no se les dice antes de tiempo si usted puede avanzar por su cuenta hágalo que más avancemos mejor y des le das a avanzar porque a mí me facilita mi trabajo que ustedes lo tengan todo ya yo lo mando hago cuadros rapidito y no tengo que esperar nada bueno les doy más tiempo todavía vamos avanzando la sesión 6.2 ahora vamos a ver lo que es indexado de tabla si entendimos bien lo que vimos en la clase anterior bueno la lección anterior no clase la lección anterior ahorita la que acabamos de ver vamos a usar lo que son records en lo que es indexado de tabla esta lección usted va a crear un indexado para una tabla y crear un indexado para la tabla con records y describir la diferencia entre un record tabla y una tabla de record ya sabemos que un record la variable de record que creamos lo sabemos que una tabla pero todavía no hemos visto tablas de record ok usted ya ha aprendido por ahora le dice ustedes o ustedes porque en inglés se puede interpretar como usted o ustedes eso pero como me gusta ser personalizado le digo a usted a cada uno de ustedes usted ya puede ya aprendió a guardar información en una variable record usando indiferentemente sea el row type o definir un record cualquiera la plataforma sin embargo hay a veces que usted necesita guardar información de varios registros de información y que estos puedan ser calculados o acumulados como un shopping card que es lo que hacen cuando el shopping card es lo que que podemos ver un shopping card bueno un shopping card es esto bueno yo sé que hay gente que ya le entiende que es un shopping card pero vamos a walmart walmart es el mejor ejemplo para mi el walmart tiene un shopping card el shopping card es este de aquí ve donde usted entra a cualquier departamento ok por ejemplo yo entro al departamento de de deportes y vamos a ver vamos a entrar al de al de fútbol al de soccer entonces usted dice ah miren quiero guardar este este item lo voy a agregar a mi carrito está uno voy a agregar miren que está 3041 la la las estas ondas de aquí ven las las porterías para niños de 4.5 por 3 pulgadas están malos ahí lo va agregando miren que aquí está todo después después los tacos miren yo el punto es de color negro y así especialmente va esto si me está mostrando el tamaño lo elijo el tamaño solo de 9 ahí creo ah no aquí está yo soy 2 y medio entonces seleccione 2 y medio y hay solo hay de color azul no hay negro que que es bueno vamos a ver yo no juego fútbol pero solo con ver ese que feo bueno igual ahora va la carta entonces el shopping cart lo que hace que tienen un carrito ustedes y ustedes verifican los itens que ustedes compraron los van a guardar los van guardando el shopping cart va van al continue check out que les da bueno aquí todo es el el shopping cart lo que les muestra a ustedes que son los productos que ustedes quieren comprar ok entonces los va guardando entonces viene lo que es la pelota de fútbol las cañas las metas perdón y y los tacos y los tacos eso entonces el programa el código este le está diciendo que usted puede calcular diferentes tipos de de valores o acumular itens como lo que como lo que hace el shopping cart antes del chequeo o el checking out que es antes de la compra entonces esto es lo que está haciendo si usted ve usted pone sus tres ítems los que compró puede modificar eso cuántos quiere comprar más ya demuestra la información de cuánto sería el total por los tres ítems las taxas aquí no la está incluyendo los impuestos y aquí le da el estimado etcétera antes del chequeo ok entonces lo que le está diciendo el check out es lo que usted ya dice bueno ya veo que es todo lo que yo quiero voy a continuar con check out yo registro mi y ahí registro lo que es la mi tarjeta de crédito o de débito para hacer la compra ok entonces aquí el chip y me dice la región pero como no tengo región este es de este es de walmart de eeuu entonces esto es lo que hace a esto se le llama a este shopping cart que hicieron que está aquí a este shopping cart se le llama colectores ok son esto lo que hace es que extrae información de la base de datos con respecto a un ítem por ejemplo fuimos a la sección de deportes esto estos son íntes de la sección de deportes pero más que todo en la sección de soccer entonces ahí me sale lo que es el la pelota tal cosa yo puedo cambiar de de departamento indiferentemente vamos a ver mascotas si yo quiero comprar comida vamos a ver opes supplies para ver todos los tipos de ites que haya y entonces miren las camisetas para la para los perritos busco algo que me guste y así va este mira bien bonito entonces yo lo hago clic y me dice el tamaño ahorita solo está para m xxs y l no tiene que saber más o menos que es lo que va a comprar ahí le sale hasta la figurita del perrito miren que me dice el tamaño a la figura si yo le doy xs me pone un animal diferente este es del m ponen la misma imagen pero bueno entonces yo lo agrego a mi carro y este es de otro departamento no hay ningún problema ahora no quiero ver ropa miren el schnauzer que lo tienen de modelo los cauchos como le dicen para los donde duermen ellos y así va voy a entonces yo digo bueno voy a agregar este se mira bonito el menos caro y siempre se está guardando esa información se guarda ok toda esa información se guarda esto de aquí es temporal ok y a esto se le llama colectores al carrito este que está acá se le llama colectores estos colectores imaginen que son de varias tablas diferentes esos colectores me guardan esa información entonces ¿qué hace un colector? un colector se le llama al nombre al número de ocurrencias del mismo tipo de datos que se almacenan en una variable diferente en una variable no necesariamente tiene que haber el mismo tipo de datos pero pero sí que se guarda en la en una variable los colectores son un tipo de compuestos de variables ahí dice similares y similar a lo que se define en la variable record el user define record que cuando definimos los record nosotros decimos quiero que ponga esto esto y aquello en esta lección vamos a ver lo que es el indexado de tablas en lo de las tablas record dejemos walmart a un lado 107 107 123 este está como a 20 casi a 24 pesos el dólar ahorita bajo un poco vamos a por 25 por cualquier cosa 2680 está bien caro solo para las cositas son cinco cosas este carito no los tacos con los caros y la pelota y esto la parte del equipo de jugar lo demás okidoki voy a odiar walmart y seguimos con nuestra clase entonces dice que hay otros tipos de colección de variables que es para lo que son instancias eso es lo que estábamos viendo nosotros ahorita en walmart eso son instancias y pueden ser tablas o arreglos anidados pero siempre fuera el 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 scope entonces las colecciones los tipos de colecciones una de tablas indexadas que se basa en un solo campo y columna por ejemplo el apellido de la tabla empleado y tenemos el indexado que está compuesto por varios tipos de datos y filas estructuradas de una tabla cualquiera en el caso de la tabla departamento porque las colecciones son variables que están guardando que guardan información en una memoria como otra variable o sea eso es lo que vimos en el carrito es información es un espacio en la memoria que guarda información sobre el nombre del producto el precio del producto el tamaño del producto el color del producto todo eso lo guarda ahí eso es temporal ok en el caso de walmart cuando tienen un usuario de walmart en Estados Unidos si ustedes tienen la posibilidad de ir a los Estados Unidos y con vivir en Estados Unidos una temporada y hacen compras ahí usted walmart aprende aprende las compras que usted hace comúnmente si usted compra grocery cosas de comida y todo eso registra toda esa información usted hizo la compra en el carrito la guarda y hizo el pago por línea esa compra que usted hizo se registra en una en una tabla de historial ok y para que entonces esta historial son para los impactos que usted más frecuenta en comprar si usted va a walmart a comprar comida o bueno hemos dicho que usted en línea compra comida en walmart eso le va a registrar y le va a hacer oferta sobre la área de comida si compra para animales ahí le va a hacer oferta para la área de animales etc usted solo va a pre-order creo que en la sección de pre-order donde está hecho de pre-compra y le aparecen las compras que usted ha hecho últimamente para que no esté buscando entre cada departamento lo que usted quiere usted efectúa la compra ahí normal y y y se registra su su compra pues entonces solo busca bueno y se lo separa por secciones el área de comida animales ropa y todo eso bueno y le dice bueno yo compré salsas para de barbecue pasta dentales eso es lo que compro siempre en walmart por decirlo así entonces solo tengo que ir a a a mi historial de compra selecciono las compras que hice y cuánta cantidad las puedo comprar y siempre se guarda en el carrito y se manda y se manda a pagar y etc entonces eso es lo que hace va como dice esto no está almacenado en un disco sino en una tabla de una base de datos que es la historia cuando usted necesita hacer referencias de de una fila indexada con una tabla de tal manera que el indexado de la tabla debe tener una llave primaria va recordemos que para indexar una tabla ¿qué es lo que se indexa? bueno se indexa lo que son las llaves primarias la llave única y las llaves foráneas son las tres cosas que se indexan cuando usted crea una llave primaria aunque usted no la indexe el programa la indexa automáticamente y le pone un registro si es llave foránea y usted hace una referencia etcétera etcétera cuando crea la tabla también se crea lo que es el indexado y si es una llave única también es indexado ¿ok? normalmente los indexados de la tabla usan lo que es el binary integer pero puede ser un bachardón o un numérico o lo que sea del tipo de datos que ustedes crearon para la base de datos para la llave primaria pueden hacerlo pero normalmente el que más se usa es el binary integer ¿ok? dice recuerden que la llave primaria tiene mucho significado en la información del negocio como en la idea del empleado ¿ok? esta llave primaria de 100 157 y 135 son tipo usted creó la tabla pudo haberle puesto numérico sin ningún problema y el binary integer lo toma como entero linario ¿ok? entonces vamos a ir viendo esto porque aquí lo explicaba creo que aquí lo explica mejor no, en este de acá lo explica mejor aquí dice que es más típico usar lo que es binary integer para ese caso entonces para definir un como dice aquí como el el definidor de record usted define el tipo de el tipo de el tipo de estructura que va a llevar y después de crear la barrera para esta estructura ¿ok? por ejemplo se va a crear un indexado para la tabla empleado con respecto a la fecha de contratación y hace lo siguiente se crea lo del tipo el tipo miren que aquí pone table hire date que este es el tipo de tabla para la para la tabla que aquí sería hire date que es lo que estamos haciendo que estamos creando un indexado de tablas para la fecha de contratación ¿ok? después pone is table y el no y el tipo del dato ¿ok? en este caso decimos que es de fecha si yo digo de salario si creo una tabla indexada para lo que es salario entonces aquí sería tipos tabla de salario que es una tabla y de tipo numérico va para para que se calcule los numéricos como lo que son números y todo si decimos si quiero crear una tabla y el nombre y todo eso aquí sería el tipo bachar 2 ¿ok? ya después viene el indexado por manera íntegra aquí yo estoy diciendo que el indexado va a ser por la llave primaria aunque sea binary integer que es heterominario aquí lo va a interpretar como mi llave primaria después se crea la variable record para esa tabla y se asigna el tipo de esa tabla es lo mismo que lo que vimos en la clase en la elección pasada ¿ok? lo mismo no carmen seguimos ok aquí es como para popular una tabla indexada vamos a ver un ejemplo mejor para que lo vayan entendiendo más fácil entonces en este ejemplo vamos a popular lo que es una tabla indexada está lo de la fecha de contratación de los empleados usando el empleado ID como llave primaria ¿ok? que es la llave primaria de la tabla de empleado ok yo tengo el texto aquí me sale más fácil copiarlo creo yo entonces para ir explicando eso ok ¿quién no me deja copiar? yo tuve que descargar los temas para poder dar clases en la mañana y tuve que cerrarlo porque no me dejaba entrar tuve que cancelar la clase central con ustedes no ahorita no tengo problema eh ok pueden esperar un día no hay problema y vamos a hacer un poquito de zoom ok entonces creamos nuestro tipo de edad tipo tipo de tal indexada llamado the higher date va como es la tabla de tal y aquí pues va a decir el tipo de dato de la de la tabla de la columna de la tabla de empleado que es la de contratación aquí está copiando el tipo aquí pone esto de aquí estoy diciendo que es de tipo date ok ok entonces aquí está tomando como higher date de fecha entonces aquí el tipo que va a extraer es el de fecha entonces se crea el indexado binario a partir del integer que aquí estoy diciéndole implícitamente que va a ser a partir de la llave primaria después se crea la variable record para la tabla indexada y en el begin empiezo a usar el employee record va que este es mi variable record para mi mi tabla empleado que aquí me va a registrar toda la información de la de la de la tabla empleado pero solo con el ID del empleado y la fecha de contratación ok aquí que solo va a extraerme la fecha el ID del empleado de la fecha de contratación dentro de eso empiega el loop ok y empieza la fecha de contratación a decir que recordemos que acá ocupamos para el indexado de la tabla ocupamos la llave primaria ok o una llave única o una llave foránea no importa pero lo más importante es la llave primaria entonces le decimos a la variable de la tabla higher date que use del de la variable record empleado ok el ID del empleado ok entonces vayan visualizándose como es la tabla voy a cortar esto de aquí select select asterisco ejemplo from emplo is van visualizando desde la tabla está el empleado mire cuántas columnas tiene tiene el ID del empleado nombre apellido correo número de teléfono fecha de contratación job ID salario comisiones manager ID departamento ID y bonuma ok y miren que registros tengo para el empleo ID lo voy a poner y lo puedo ordenar order by employee ID para que no se miren todos feos después para que se mire un poquito organizado entonces miren 100 101 102 103 104 y ahí va hasta ahí estamos bien estamos bien ahí entendiendo solo es para que avisen señores ahora vamos a ver el el código y vamos a ver esta sección de acá ok entonces va a tomar lo que es el employee ID y la fecha de contratación solo va a tomar esas dos columnas esta de aquí y esta de aquí y mi variable record de empleado entonces veamos esto y miren lo que hace como un indexado entonces mi tabla ocupa la llave primaria del empleo de ID y le asigna la fecha tal ok quiere decir bueno entonces va va a registrarme todas las fechas que obtenga a partir de los empleados ok entonces crea una columna como hire date va básicamente hire date tab que es mi columna y hace lo siguiente entonces aquí dice que va a copiar el ID del empleado tal bueno en este caso empieza con 100 empieza con 100 entonces entonces a este le pone el empleado vamos a copiar este copia el empleado 100 acá para que vean entendiendo entonces aquí pone 100 y después dice a la tabla en la posición 1 le pone la fecha de contratación del empleado 100 entonces va así busca el empleado 100 y busca la fecha de contratación que sería esa ok y la sustituyo por esta entonces mi primera fecha de contratación me aparece el 17 706 del 87 después va con el empleado 101 así que empleado 101 si está y en copia lo que es la fecha del 29 el 89 el 89 ok y esta sería mi fecha 2 y así sucesivamente ok entonces solo va registrando fecha muchachos no va registrando ID ni nada solo la fecha es una tabla de fecha hasta ahí vamos claro ok 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 vamos a la siguiente también ustedes pueden usar lo que es una secuencia de incremento o lo que se llama contador ok un contador entonces el contador se crea una variable para el contador y lo demás y lo demás es lo mismo solo que sustituimos una cosita ok entonces aquí creamos lo que es la variable contador contador y le ponemos number y ya le podemos asignar de un solo el valor aquí lo pone como 0 y lo pone como 0 voy a bajar un poquito esto bueno voy a copiar el código que está aquí para no atrasarnos mucho porque así nos simplificamos la vida nosotros vamos a sustituir este ok 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 entonces aquí ya le crea la variable contador de tipo binary integral mire que siempre tiene que ser igual al tipo del indexado ok siempre tiene que ser igual al tipo del indexado este contador porque a partir de eso estamos haciendo la variable primaria o mencionando la variable primaria entonces aquí lo inicializo en 0 no necesariamente tiene que ser 0 el problema aquí es que aquí el contador le incrementa 1 entonces aquí ya viene el otro detalle entonces voy a borrar esto de aquí y vamos a poner el contador aquí que está en 0 y y vamos a usar este formulario esta línea entonces dice que el contador se le va a incrementar 1 ok entonces este 0 de acá deja de ser 0 y se vuelve 1 entonces a la variable date se pone la variable del contador sería esto está diciendo la posición 1 de la tabla empleados en fecha ok al hacer esto imprime el primer registro que sería la fecha esta de aquí ok y la imprime acá ok al imprimirlo me saldría la fecha del 17 del 6 del 87 ok eso es lo que me imprimo después vuelve otra vez acá y ahora el contador no se vuelve 1 se vuelve 2 entonces me tiro al registro 2 y va al registro 2 sería nena y dice y dice que fue contratada en esta fecha y así sucesivamente Pablo lo está registrando a fecha ok este lo pudieron haber modificado si ustedes inicializaran el contador en 1 entonces solo se mueve este de acá y se pone aquí el final ok entonces aquí el contador es 1 entonces a la fecha de contratación se le pone 1 acá quedaría en 1 quedaría en 1 y me imprime la primera fecha del 17 de tal y después se incrementa y aquí sería 2 y ahí solo cambia la posición la de este contador acá vamos bien ahí estamos supongo supongo que pero le digo si tienen dudas pregunta vamos bien super sencillito pueden usar otros tipos de métodos como count pueden usar los que exist prior next delete last first etc son métodos que de prefijo de punto de prefijo en vez de estar viendo un el listado o tal cosa si usted quiere saber el último número o el primer número solo pone el output se crea lo demás es lo mismo que tiene lo mismo que tiene se crea el indexado de la tabla después la variable record para esa tabla y crea una variable record para el conteo de esa tabla y lo puso este tipo 4 en numérico es el tamaño creo más que puede tener y se hace lo mismo que hemos visto y por último dirección al ID del empleado de la fecha de contratación de la tabla de empleado donde la fecha de contratación es igual a la empresa al la variable de record de empresa de la tabla de empleado y se le asignan el valor de la fecha de la tabla de empleado como ven D termina el loop y solo se imprime lo que es lo siguiente que la fecha de contratación de la tabla imprime la cantidad de registros que hay dentro de esa tabla indexada ese punto que está aquí me va a contar la cantidad de registros que tengo dentro de esa tabla ok para que vayan viendo lo voy a copiar y lo voy a imprimir vamos a ver este más vamos bien ahí muchachos él me disculpa estoy agitando media noticia ahorita bueno colocamos bien va si vamos bien vamos bien sigamos ustedes pueden también indexar una tabla o solo usando la información del campo compuesta del tipo de datos de record y indexando la tabla record con la tabla como por el ejemplo se crea el tipo de 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 record para la tabla decimos que la tabla de la tabla de enfriado rota y que es lo mismito solo se indexa la llave primaria de esa de esa tabla de enfriado y aquí ya podemos poner la variable de record ok ya siempre indexado en el binario el binario integral vamos bien muchachos disculpen y como no las escucho hasta yo maestro ah bueno si porque como no las escucho dios mio espereme permítame eh estoy gritando un poquito mareado ya la pastilla me cayó pesada entonces eh ustedes pueden indexar la tabla a partir de un número se hace la referencia de un indexado de una tabla a partir de un número o usando las funciones de de referencia de valor como las las que estamos viendo al principio que son las esto aquí vamos a count first last let todas esas ustedes las pueden utilizar ok luego que lo vamos a resumir eh ustedes también pueden dice este ejemplo similar eh para el indexado anterior de la tabla pueden guardar el todas las todas las listas de de los registros de empleados que tengan un salario ok entonces miren lo único que cambia aquí es esto en vez de poner el tipo de data aquí solo está copiando el mismo formato de la tabla empleados aquí se selecciona un ID que aquí hay un y hay un paréntesis abierto y todo esto esto es una subconsulta hace una subconsulta y hace su consulta la señal al al haberle record de empleado después del empleado record se inserta lo que es la subconsulta esta y se hace un loop y después se alineó al al haber el empleado ok y por último va a imprimir lo que y aquí donde dice el output line va a imprimir lo de la variable record de la tabla esta que se indexó con la variable record de la columna empleados ID que sea igual al salario ok y entonces copiamos este bueno para que vayan verificando y escucha bien ya clarísimo amigo y eeeh hace lo mismo miren ok entonces aquí para que no se confundan aquí se está se está asignando la variable de la tabla indexada el ID de la tabla de empleado dentro de la variable record vale empleado y solo está imprimiendo lo de la indexada de la tabla donde está el salario cuando yo ejecuto esto me va a dar todos los salarios y miren que no me los pone por número solo me está ingresando los salarios que yo tengo son 20 líneas entonces el salario de cada empleado que está dentro de la empresa ahí me lo imprimo ahí vamos bien sí ok entonces estamos siguiendo vamos a la sección 7 miren que vamos a solo nos quedan tres secciones y las vamos a terminar saben que mejor vamos a hacer unas prácticas para lo que es definir records para que vayan trabajando miren copia y ejecute el bloque anónimo de este y después modifique la declaración usando un record un solo record para escalar varias columnas y asegúrese de que cada código trabaje como si una columna extra fuera agregada a la tabla departamentos después y ejecute la modificación igual del código es todo lo que está diciendo es que en vez de crear esto ¿qué hay que hacer muchachos? nosotros tenemos que crear lo que es un un record definido ok ¿y cómo hacíamos un record definido? a ver está diciendo que evitemos crear variables y que definamos un record a ese record le asignamos una variable record y solo lo mandamos a llamar ok aquí ya se le cambiaría un poco entonces vayan haciendo este ejercicio usen de apoyo el ejercicio del ejemplo que tiene en la sección 6.1 ok ya lo voy a agregar yo en el listado ya lo estaré allá ok entonces tenemos un ejemplo acá más adelante ok doki el último ejercicio este no este es lindar algo así usted declara el tipo de el tipo de record va con su primera tabla segunda tabla tercera tabla después la cena la variable record en el select cruza las columnas que va a estar llamando y lo pone en esa variable record y después lo manda a imprimir eso es todo aquí está hasta que le pone la idea de pensamiento entonces les voy a dar 15 minutitos para que hagan este muchacho 15 o 20 minutitos ya estamos y después lo hacemos en después lo hacemos verificamos si lo hicieron bien usen el modelo este para guiar está en la diapositiva número 16 de la de la sección 6 1 solo quieren que haya diapositiva 16 diapositiva 16 sección 6 1 tomen ese de modelo y hagan ese llevar 20 minutitos que haya Gracias. 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 Ya vamos a terminar muchachos Ya No, espere, espere, es casi Mmm, ok Ahí me disculpen, estoy gritando con esa pastilla en los mareados Pero bueno, esto tiene difícil para que hagamos el mismo ritmo que luego con tu compañera Ahí le va a tocar hasta luego Y ya Y ya Y ya Gracias. 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 ¿Entonces empezamos? ¿No podríamos hacer? Sí. Sí. es así dudoso jajaja durante de modificarlo eh creamos el tipo de record solo vamos a poner aquí type type record el tipo de record le podemos poner cualquier nombre que nosotros querramos y por aquí lo mismo parecido a acá entonces vamos a ponerle depa record o tabla depa record ok ese le vamos a poner el tipo de datos y solo tenté poner lo mismo que hasta acá y decimos que es un record record ok ponemos esto entre en paréntesis y quitamos los puntos y comas de acá va y vamos poniendo las columnas lo mismito que estaba aquí lo era de hacer eso ven y terminaría con un punto y coma acá ok solo que vamos a quitarle ahorita en vez de variable vamos a poner departamento id vamos a quitarle a v para que mire más bonito hasta ahí vamos a ponerle tabla depa para que no nos compliquemos y tabla depa la vamos a dar entonces vamos a crear la variable record de depa record ok y asignamos la tabla depa tabla depa tabla depa y que no me gusta escribir un nombre claro pero le puse tabla depa así vamos bien tabla depa chile ya lo dice verdad y aquí solo es que lo comparta para verlo no estoy compartiendo al compañero me lo imagino así si no aquí no necesitan compartir y ahorita lo voy a poner ahí aquí vamos a modificar un poquito este select ok porque si ustedes ven aquí en este select de aquí empieza a poner primer nombre segundo nombre la tabla de departamento entonces vamos a hacer el select y esto solo es de modificar esto van en el mismo orden solo que aquí en vez de esto pongo depa record ok lo guardo en la depa record este es el select de mi color de mi tabla normal depa record y del empleado tar ok y aquí en vez de variable de departamento record departamento id que tengo que poner muchacho depa record punto department id depa record punto departamento nombre y le quito esta uveba porque esta fue el que la quita y depa record punto migrante id y depa record punto local id así le salió así le salió chile verdad yo lo hice un poquito diferente vamos a ejecutar esto ahora eso muchacho ahora dice que la línea no se tenga un problema le posee depa 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 record depa 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 record no esta encontrando eso vamos a ver que error tengo ahorita no esta bien escrito bueno vamos a volver bueno vamos a volver a ver que tengo mal escrito algo no es que la vamos a ver vamos a ver selecciono el departamento id si reto departamento en el 80 espera que no tengo esta tabla yo tranqui tranqui no está muy bien vamos a ver creo que tal vez estamos planteando esto no esta tabla bien departamento id ve la tabla departamento departement está bien la tabla departamento el tipo de datos nombre no está bien ahí no me lo está reconociendo error le tira no que me dice que no encuentra la no no se no se espera que línea palabra clave front no he encontrado ah que es este creo yo le puse el punticoma yo papo no así es papo yo usted que le puse aquí el punticoma la costumbre es la costumbre porque me tiraba error cuando el ejecuto el ejecuto yo me dice que no encuentra la clave front por eso es porque terminé la sentencia yo ahí y quité el punticoma ahí está ok ahí está esto es lo que tendría que haber resultado ustedes no sé si le salió 80 de venta eh 80 sales 149 y 2500 no sé si le salió eso a ustedes si salía lo mismo ok o sea que hice yo nada no hice mucho solo modifique esto ve solo le puse type table eh type y el nombre del tipo de del record que le iba a poner puse en paréntesis lo demás solo que yo quité la estas uv porque esto es para decir que es un variable va solo le quité esto uv que a mi no me gusta poner estas uv la quité lo puse todo en paréntesis quité los punticoma en cada uno y solo puse las columnas va así como que estuvieran haciéndole en columnas coma 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 eso era todo después creo mi variable record para esa tabla y solo pongo el nombre del tipo del record y solo pongo tablada de depa ya lo demás en minto ya no tengo que poner lo que es la las variables que son esta sección de las variables verdad esto ya no las ocupa porque ya hice el el variable record y cambie un poquito esto de acá en vez de b guión bajo tal solo puse el depa record punto departamento id departamento iname porque eso son las las columnas que yo cree para esa tabla record hasta ahí estamos bien le salieron así hola al compañero los demás como les fue el 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 No, aquí es la parte de las prácticas, pero les digo, tomen referencia, todos los ejercicios son relacionados a los ejemplos que están en la diapositiva, ustedes solo se tienen que guiar. En el práctico aparece este, le está diciendo que usted cambie estas variables y haga algo parecido a esto, un tipo de record definido, aquí solo era modificar esto, este ustedes lo hubieran dejado como tal, no hay ningún problema. Si lo dejaron como vvv-departamento, así como está, y solo lo pusieron entre paréntesis todo esto y declararon el tipo, también les va a dar, no hay ningún problema. No hay ningún problema, ese es el nombre de la columna que se les da, ese nombre puede cualquiera, solo es de seguir los pasos, entonces aquí voy a crear mi variable record, no tiene que ser este nombre muchachos, ustedes pueden poner el nombre que quieran y aquí ponen el nombre del tipo, ok, que es el que crearon aquí arriba, person-dep es el mismo de aquí abajo, para que nos pongamos, para lo que está explicando el ejercicio es para que ustedes visten el row type, se crea algo parecido a eso, ok. Ok, entonces déjenme minimizar un poquito, vamos a ver, ok, ahí lo pueden ver, va, va Sheila, a usted le gusta tomar captura, miren que les pago la chepe a ustedes, Sí, 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 hay que transcribirlo, lo sé. Ok, porque aquí yo no me engaño, yo como les digo, voy a dejar caso. Enseña pues compañero, compártanle ustedes. No, ahí no les va a poner todo, Carlito. Ahí no les va a poner todo. Comparta pantalla, mejor. ¿Cómo dice? Usted lo terminó, ¿verdad? Sí. Me va a compartir pantalla porque ahí solo hay un límite de caracteres. Lo que puede compartir uno en el chat. Ah, ok. Lo que hizo Carlito fue lo que les dije yo, que si estuvieran dando un tal como tales, les hubiera salido lo mismo. Sí, yo no le modifique mucho, yo lo dejé ahí con las Bs y todo. Y solo puse el Type aquí arriba y el Lintu. Sí, eso era todo. Y cambié aquí la impresión. Lo mismo que hice yo, lo mismo le dio a mi compañero. Solo que él solo hizo el Type, creó la variable Record. Eso fue lo que hizo, creó la variable Record. Lo mismo que hice yo, solo que no cambié el nombre de las variables, de las columnas. Las dejó como tal y solo puso B departamento, guión bajo departamento Record, que es el nombre que le puso él. Y solo cambió el de Bms para que imprimiera lo demás. Intenten hacer algo diferente a lo que hizo el compañero y lo que hice yo, porque así voy a ver que nos echepearon. Intenten modificar algo. Intenten ver cómo funciona. ¿Estamos? Bueno, pues muy bien, excelente, Carlos. Ve que no es complicado, solo es de guiarte. Voy a ver si puedo inventarme unos ejercicios para este, porque este solo tiene un ejercicio. Eso era todo, muchachos, para la 6.1. Ahora, la 6.2. Y voy a volver a presentar pantalla. La 6.2 todavía no la he visto. Para la 6.2. Vamos a lo de indexado de tabla. Bueno, les digo, usen los temarios para ir viendo cómo hacer el ejercicio. Porque así ustedes me van guiando. Ok, miren, dice el segundo. Si ustedes descargaron los scripts de esto, les va a ser un poquito sencillo. Escriba y ejecute un bloque anónimo. Y que pupula el indexado de la tabla países de Sudamérica, que es de la región 5. La tabla va a usar lo que es el country ID como llave primaria. Y después la va a guardar. Va a guardar lo que es el nombre del país. Como elemento de valor. O sea, que usted va a crear un indexado de una tabla. Que va a ocupar el ID de la región 5, que es de Sudamérica. Y va a registrar todos los nombres de los países de Sudamérica. Porque estos son Sudamérica. Es parte del continente americano. Solo va a poner los países de Sudamérica. Esta información debe ser guardada en una tabla de manera ascendente. A la secuencia del país. Y el bloque no debe mostrar ninguna sentencia. ¿Ok? Aquí no debe imprimir nada. ¿Ok? Esto es lo que dice el primer bloque. No debe imprimir nada. Solo debe de crear el bloque anónimo. Que indexe todo. Y que demuestre las regiones de los países de la posición 5. Y recuerden, de manera ascendente. ¿Ok? O sea, de manera ascendente a la larga no van a hacer nada. No la van a poner ascendente. Porque igual, ya está automáticamente de manera ascendente. Después del 2. En la sección B. Modifique el bloque que muestra el indexado de la tabla. O un ciclo por. Y que muestra el contenido del indexado de la tabla. ¿Ok? Y ustedes tienen que mostrar el primero. El último. Y el método exist. Para ejecutar el bloque. Para mostrar los resultados de este código. ¿Ok? Modifique el código otra vez. Y que demuestre el contenido de la tabla de ellos. ¿Ok? Entonces les voy a dar los minutitos hasta las 1 y 15. O no. Hasta la 1 y 20 mejor dicho. Para que intenten hacer esto. ¿Ok? Este no tiene. Aquí dice. No puede mostrar ninguna impresión. Cuando dice output. Que no tiene que mostrar ningún resultado. Ningún dvm. En este ya tiene que mostrar lo que es el primer registro. El último registro. Y si existe otro. Este existe. Vamos a ver que nos pone el existe. Y el último código. El único. El inciso C. Me va a mostrar todos los registros de los países. De todos los países de Sudamérica. Sí. No lo vamos a hacer este. Mañana vamos a ver si podemos hacer el tren. Ok. Trabajé en este. Los tres ínteres. ¿Ah? Los tres. El A, B, C. El ejercicio 2. Sí. Sí, sí. Eso. El A, B y C. Sí. Los tres ínteres. Sí. Ok. Ahorita lo voy a registrar en las tareas. Gracias. Yo el viernes les paso todo para que vayan avanzando. 6, 2. Revisar ejercicio 2. Inciso. Inciso. A. B y C. Opio este porque igual vamos a... Vamos a intentar hacer el 3. Vamos a intentarlo. Porque lo miro que es un poquito difícil, pero no. Vamos a intentarlo. Creo que son tres incisos también. Ahí ves. No. Solo son dos. Ahí ves. Okidoki. Entonces, ¿qué van a hacer primero? Intenten hacer el A. Mañana les voy a dar tiempo para que hagan todavía el B y el C. Solo van a ejecutar el código anónimo para popular un indexado de una tabla de los países de Sudamérica. Ahí les da la región del ID de Sudamérica, que es el 5. Y la tabla debe mostrar el ID... Debe utilizar el ID del código del país como llave primaria. Y debe almacenar los países que contengan esos elementos. Esta información debe estar almacenada de una tabla de manera ascendente. O sea que la tabla la van a tener igual. En secuencia a los ID. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir? Si nosotros estamos en la 6.2, como les digo, tienen que leer en la sección 6.2. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, todavía no ha terminado la clase. Seamos puntuales. No, que es una y media. Entonces, seamos puntuales a la hora de salir esta aula. ¿Una y quince o una y media? Cualquiera de las dos horas. Pero si a las una y quince lo pongo a... Ya faltan cuatro minutos. Miren que le di como veinte minutos para hacer aquel día que lo hice en cinco. Menos de cinco, creo yo. Estaba peludo, pero ni hicimos el intento. Hay que ejerlo. Está bien. Ok, aquí vamos a ponerle ejerlo. Es algo parecido a esto. ¿Ve, muchachos? Usted crea el tipo de tabla de la cima de la ORELE RECORD. Aquí empieza a crear el ARELE RECORD para el indexado que ustedes van a hacer. Que sería la de países. ¿Qué harían acá ustedes? En vez de employees.hireday, ¿ustedes qué pondrían? Ustedes van a poner el country, ¿ok? Country name, ¿ok? Esa es la columna que ustedes van a hacer. Ok, aquí tendría que ser country.name por central type. Y ponen el indexado como binary integer. Y después van a poner el... Van a crear la variable RECORD para esa tabla. Usando el tipo. Y miren que ya estoy dando la chepea todavía. Y creamos el ciclo for de la... De la... De la tabla esa de... De países, ¿va? La variable RECORD de países. Donde va a seleccionar el ID del país. Y el nombre del país de la tabla países. Hacen el loop. Y después a partir de la variable RECORD. Abre en paréntesis y ponen el ID del... Del empleado RECORD... De la variable RECORD de países. Punto ID PAIS. Que sea igual al de la... Al del... El del nombre de la... El del nombre del país. ¿Ok? Esto es el que tienen que chepear. Solo tienen que modificarlo un poco. ¿Estamos? Entonces ustedes tienen que saber... Cómo es la... La estructura de la... De la... De la tabla COUNTRIES. Entonces vamos a poner SELECT... Asterisco FROM... COUNTRIES. ¿Ok? Vamos a ver cómo está estructurada la tabla. Antes de que nos vayamos. Porque ya nos quedan dos minuticos. Okidoki. Vamos a ver si le escribí COUNTRIES bien. Y ahí está. ¿Ves? Está el COUNTRIES ID. Miren que está en tipo CHAR. No está en numérico. Ok. Entonces... Permítanme. Voy a poner... Ejecutar. Solo tengo 5. Permítanme ver qué tabla es esta. ¿Qué tabla es esta muchachos? Pero aquí no está Sudamérica. ¿Qué raro? Entonces vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Porque aquí yo lo tengo 4... 4 filas. Solo de... Terminan la tabla. Bueno, vamos a trabajar esa mañana muchachos. Voy a verificar ahorita la... La... Permítanme. Creo que son regiones más bien. Solo permitan. Regiones... Country... No me sale la de las... Bueno, no sé. Vamos a ver. Entonces ahí seguimos mañana muchachos. Igual lo vamos a modificar nosotros. ¿Cómo tendría que ser el... El código? Entonces, bueno. Aquí termina la clase. Ahí seguimos mañana muchachos. Descansen. Pongan el... Vaya maestro. ¿Provecho de no comido? No, no he comido todavía. Ya no... Ya no como horas. Ahora clases me da lástima. Comer. Cuando estoy dando clases. Hay gente que no come. No quiero hacer eso. Eso es mala educación. Siempre les he dicho. No me traigan comida cuando estoy trabajando. Porque es de mala educación. Hay gente que no está comiendo. Y... Bueno, no se preocupen. Pasen buen día muchachos. Ahí vamos a ver. Cómo arreglamos esto. Con los de la región 5. Porque ahí no me dicen qué tabla usar. Voy a decirle... Voy a buscar la tabla esa que me dicen. De Sudamérica. ¿Qué dinero? Está bien. Cuídense. Buen día. Chicle. Tenía bien bajo el volumen.